No tengo adicto Sé que no ha dejado de pensar en mí Sé que la distancia no ha logrado que me olvide que no voy feliz Llegué a saber que a diario la persigue la tristeza Sé que ha tropezado en la banqueta con algún recuerdo Él ha hecho llorar después no puedo evitar Él llegar a pensar que quizá va a regresar Es imposible como tocar el cielo Y tan pequeña la posibilidad Que me atrevo a apostar que me ha llegado a extrañar Sobre todo cuando la tarde llegue a su final Aunque se encuentre en otro brazo diciendo Que no le importa y que ya le dará igual Si me voy, si regreso, si vivo, si muero El fin que sigue fingiendo al cabo de primero En un beso le bajo una estrella Y sin pensarlo se ha adueñado de ella No tengo adicto Olvídala Acepta que no es buena y que te hizo daño Ya saca de tu mente todos esos engaños No la busques más No la busques más Acepta lo Si ella te quisiera hubiera regresado Ya salte de esa tumba donde te ha dejado No mires hacia atrás No mires hacia atrás Sigue viviendo Sigue viviendo Sepulta el pasado Ahora el mundo es tuyo Sigue caminando Y olvídala Y después sin importarle Cuánto la amabas Como pudo estar contigo Fijiendo querer No guarde sus recuerdos en tu almohada Y olvídala Y demuéstrale que no has perdido nada Que ella siempre fue tu mala suerte Que el sol brilla de nuevo en tu ventana Y olvídala Aunque reparte el alma Con el peñalito Quiero ser el querer Que de noche a madrugada La caricia a la piel De una forma apasionada Este cómplice de amor Son lazos al final Que te entrega sin temor Pasión y libertad Tu amigo y tu amante Aquel que con un beso Te haga confundir la razón Tu amigo y tu amante Ese que tu deseo Logre realizar sin temor Tu amigo y tu amante Aliado De tu corazón Quiero ser esa voz A quien llamas por las noches Cada vez que el calor Cada vez que el calor A tu leche no soportes Ese cómplice de amor Ese cómplice de amor Que el lazos al final Que te entrega sin temor Pasión y libertad Tu amigo y tu amante Tu amigo y tu amante Aquel que con un beso Te haga confundir la razón Tu amigo y tu amante Que se que tus deseos Logre realizar sin temor Tu amigo y tu amante Aliado Aliado De tu corazón De tu corazón Tu amigo y tu amante Aquel que con un beso Te haga confundir la razón Tu amigo y tu amante Ese que tus deseos Logre realizar sin temor Tu amigo y tu amante Aliado Aliado De tu corazón De tu corazón Oh Ok Amigo y tu amante Yo 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 Si, aún te extraño Aunque no creas Me sigo amando Porque dejaste tantas historias Que siguen vivas Si, aunque no veas Lo que yo sufro Sin tu presencia Si a ti llegara el rumor De que me muero de amor Probablemente te volvieras Si en ti existiera el perdón Si aún sintieras amor Quisiera que comprendieras Que aún te amo Aunque el tiempo haya pasado Sin saber de ti Sin saber de mí Han pasado tantas cosas en mi vida Pero nada como tú Siempre te voy a llevar Si Si a ti llegara el rumor De que me muero de amor Probablemente te volvieras Si en ti existiera el perdón Si aún sintieras amor Quisiera que comprendieras Que aún te amo Aunque el tiempo haya pasado Sin saber de ti Sin saber de ti Sin saber de mí Han pasado tantas cosas en mi vida Pero nada como tú Siempre te voy a llevar Sí, y aunque me duela Debo aceptarlo Y a nadie se guía ¡Friese! Estás en un error Mi mulla equivocada Si piensas que voy a quedarme sentado Y verte partir No sé pedir perdón Y nunca lo he intentado Sé que no es pecado Pero ya estoy cansado Tu bola llegó hasta aquí Batallé para moldearte a mi modo Me rendí a tus caprichos pedí todo Y ahora me vienes con el cuento Que mi amor no te interesa Que me quite Que ya te vas Reza una oración Para que no te encuentre Abrazada de alguien Tocando tu cuerpo No resistiría Y te lo advierto No vayas a hacerlo jamás Besa una oración Besa una oración Para que no te encuentre Abrazada de tus labios Tú me perteneces Nunca lo intentes Porque por tu cariño No te imaginas De lo que soy capaz No te encuentre No te encuentre No te encuentras Batallé para moldearte a mi modo Me rendí a tus capricios, te di todo Y ahora me vienes con el cuento Que mi amor no te interesa Que me quite, que ya te vas Reza una oración Para que no te encuentre Abrazada de alguien Tocando tu cuerpo No resistiría Y te lo advierto No vayas a hacerlo jamás Reza una oración Para que no te encuentre Besando otros labios Tú me perteneces Nunca lo intentes Porque por tu cariño No te imaginas De lo que soy capaz Ay, que duro A ver, vamos Adiós Rechoso e inaudito Lleno de sorpresas El silencio nos ha unido Para juntos compartir Nuestros caminos Bajo extrañas circunstancias Y a través de la distancia Yo quiero estar junto a ti Para compartir Mis momentos de alegría Los problemas de mi vida Mis momentos de anarquía Que me hacen junto a ti Más de lo que nunca fui Y aun siendo tan distintos Somos seres tan afín Que me da miedo vivir Esta vida sin ti Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Sí Música Es que rara es esta vida Donde no puedes creer Ni palabras ni promesas Aún así te he prometido Que a través de la distancia Tú puedes contar conmigo Para compartir Mis momentos de alegría Los problemas de mi vida Mis momentos de anarquía Mis momentos de anarquía Que me hacen junto a ti Más de lo que nunca fui Para compartir Mis momentos de derrota Mis angustias y mis lorias De mis logros sobre mí Que me hacen junto a ti Más de lo que nunca fui Y aun siendo tan distintos Somos seres tan afín Que me da miedo vivir Esta vida sin ti Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Música 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 5, 4, 3, 2, ¡vámonos! ¡Vámonos! ¡Esto dice! ¡Vámonos! Hay algo cuando me miras, que me llena de fe, de ilusión Hay algo en ti, que me hace feliz, que enciende mi vida con una emoción Hay algo en ti, que me hace sentir, que todo ilumina un rayo de sol Algo en ti Hay algo que a través del tiempo, va enamorándome Ya que apenas te conozco, me siento tan bien Hay algo en tu sonrisa, que inunda mi corazón Hay algo cuando me miras, que me llena de fe, de ilusión Hay algo en ti, que me hace feliz, que enciende mi vida con una emoción Hay algo en ti, que me hace sentir, que todo ilumina un rayo de sol Algo en ti, que me hace sentir, que todo ilumina un rayo de sol Algo en ti, que me hace sentir, que todo ilumina un rayo de sol Algo en ti, que todo ilumina un rayo de sol 5, 4, 3, 2 De los ejitos de carachos Aventamos esta, cuéntale Algo en ti, que todo ilumina un rayo de sol Nunca pensé en separarme de ti, que te iba a extrañar Y nunca pensé en separarme de ti, que todo ilumina un rayo de sol Y nunca pensé que iba a sufrir tanto así Hoy me doy cuenta Que sin ti no puedo vivir No, no puedo Novia Todavía te quiero Todavía te amo Te amo Con todo mi corazón Todavía Todavía Vuelve aquí conmigo Te necesito Te necesito Regresa a mí por favor Te necesito Te necesito Quise olvidarte Quise olvidarte amor Por otro amante Pero no te olvidé Quise borrarte Quise abandonarte Pero fracasé Pero fracasé Hoy me doy cuenta Que sin ti no puedo vivir No, no puedo Novia Todavía Todavía te quiero Todavía te amo Te amo Con todo mi corazón Novia Todavía Vuelve aquí conmigo Que te necesito Te necesito Regresa a mí por favor Súper 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 ¡Vamos! 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 Yo te quedo a ser mi cerca de la madrugada Y te encuentro cada amanecer atrás de mi alma Por favor, no me digas que te amas Por favor, quédate, no me quite la esperanza Deja que mi amor se quede en ti No me dejes sin destino Sabes que me feo mal llorando como niño Deja que mi amor se quede en ti No me dejes al olvido, por favor Que ni se te ocurra dejarme sin tu amor Deja que mi amor se quede en ti No me dejes sin destino Sabes que me feo mal llorando como niño Deja que mi amor se quede en ti No me dejes al olvido, por favor No me dejes al olvido, por favor Que ni se te ocurra dejarme sin tu amor No me dejes al olvido, por favor No me dejes al olvido, por favor No me dejes al olvido, por favor